No sé si debería arrancarte de mi mente No sé si debería olvidarte para siempre Y es que mi corazón aún nace de emoción Y es que mi corazón te dedica a esta canción Hoy hace cuatro años que aceptaste ser mi novia Hoy hace cuatro años que inició esta linda historia Una historia de amor compuesta por los dos Una historia de amor que hace tres años terminó Yo no imaginaba esta vida sin ti Yo te amaba de verdad y las pruebas te las di Sé muy bien que la regué a la madre Sé que a tu corazón no es de una vez, lo lastimé De nada sirve el orgullo ahora que no estamos juntos Tienes nueva vida y yo vivo en mi mundo Tú no tienes idea de lo mal que la pasé De un momento a otro decidiste estar conmigo Yo no te amará y verás que no es mejor que yo Porque yo si te amé y es que fue como nadie te amó Las personas importantes nunca salen de tu vida Si dices que me olvidaste pensaré que es mentira Solo te veo de lejos y se ve que eres feliz Nuevamente estás con él pues Dios lo quiso así Y eras tú la que decías Que jamás lo quería ver Pero solo me mentías pues nunca lo olvidaste Él fue tu primer amor Eso ya lo sé Los ojos te brillaban cuando estabas cerca de él Detalles Los recibiste por montones Tú sabes que se sienten Que te regalen corazones No necesito mencionar lo que juntos vivimos Solo tú y yo sabemos Todo lo que sufrimos Todo lo que sufrimos Pero juntos ¿Te acuerdas? Que fue difícil llegar a tu corazón ¿Te acuerdas? De mi esfuerzo y mi dedicación ¿Te acuerdas? Del tiempo que esperé ¿Te acuerdas? De las lágrimas que derramé ¿Ya olvidaste? Aquel norteño y el mariachi también ¿Ya olvidaste? Los regalos que recibías cada mes Tú no eres mercancía y no digas que te compré Los regalos que te daba fueron porque sí te amé ¿Te acuerdas? De los gemelos esos que siempre soñamos Cuando nazca tu bebé Dale lo que planeamos Te deseo lo mejor Y que seas muy feliz Recuerda que te amé Pero todo queda aquí Pero nadie es perfecto Solo debes de saber Herí tus sentimientos Pero nunca te fingí Pero no te amará Y verás que no es mejor que yo Porque yo Si te amé Y es que fui Como nadie te amó Oh